De un color muy elegante Es este el cuarto de milla Hijo del telercartel La cruzada era muy fina Su madre fue muy ligera Del 3-6 traía la línea En el rancho Bellavista Del estado de Irinó Lo entrenaba Baby Williams A Oklahoma lo bajó Fue a poner 13 segundos En dos cincuenta correos El nombre que le pusieron Fue el del Moro Español Una carrera de llanzas En trescientas publicaba Fue al Tucán le dieron puerta El pistolero ahí estaba Y el alazán de la sierra La tercera se completaba Se arrancaron de las puertas Toparon en treinta yardas Se adelanta el pistolero Poco a poco El Moro